Música Muy buenas compañeros que tal estáis Aquí Gopemastergamer en un nuevo episodio Para el canal de hoy chicos estamos aquí otra vez En Pokémon Ultra Sol Nuzlocke Y bueno chicos vamos a continuar por donde dejamos ayer Sé que no estoy donde la última vez He ido a curar los Pokémon los tengo aquí Curaditos A que lo estáis viendo a todos Y bueno Primero feliz año nuevo a todos Ya que no voy a estar en directo Esto lo estoy grabando el domingo Y lo veréis el lunes Pues un pelín antes Del año nuevo Pero bueno Algo que me he engañado Como no sabéis que es subir Y bueno estoy pensando en subir una nueva serie Aún no estoy pensando en que No sé que serie voy a subir Dejé la de Fall Horror también a mitad Bueno más de la mitad Pero por razones de que el juego no No me estaba empezando a fallar Y no podía continuar Estoy por intentar subir Minecraft Quiero grabar a ver Quiero hacer una prueba de grabación A ver si no se ve con mods Voy a hacerlo con mods A ver si no se va lagueado Pero es de Pero va a ser cogido de Twitch Los mods No va a ser de Bueno esto va a ser cogido de Del mismo Twitch Y pues Bueno Vamos a ver Vamos a continuar Vamos a hacer Hoy la prueba de Mylan No sé cómo nos va a salir Y bueno vamos Fue allá A ver que nos prepara esto Copiamaster ¿Es Pinela? Como Lily se había perdido otra vez Le he traído conmigo No podría encontrar el camino Hasta el Hotel del Jarrullo del Mar Por lo visto Ha ido tomando un desvío Para evitar de toparse Con los del Team School Vaya por Dios Bueno yo me voy Royal Enmascarado Está organizando un combate Y no quiero perdérmelo Royal Enmascarado ¿Qué cara pensáis que tendrá? ¿Qué oculto era debajo de esa máscara? Es el Profesor Cucuy Destrozaba la infancia para todos He visto aquí He venido hasta aquí Por Nebulilla Aunque más bien Ha sido primero Lo que nos ha traído Pero Como puedes ver Si hubiera tenido Que venir yo sola Habría acabado perdida Ay Hazte de nada Deja que cure tus pokémons Me he ido a curar Literalmente Y me he dado a metrás Para curarme los pokémons Tú Continuemos Dentro de la ruina Se oculta el Tapu Lele El Espíritu Guardián de Akala ¿Eh? El Espíritu Guardián de Akala En Melemela Estabas igual Deseando ir a las ruinas Desde la guerra Me pregunto ¿Por qué te interesas Tanto en las ruinas? ¿Por qué tan temprano Encontrarte Con los Espíritus Guardián? Quiero matar al mundo entero Eso es lo que dice ella No queréis ni imaginar Que habría pensado Si hubiese desaparecido Por copiomaster Hubiese muerto ¿Sabes? Hubiese muerto Ahí mi ¿Lo veis? ¿Dónde pone combos? Léelo entre líneas Hubiera muerto Ya está Anda Vosotros sois los que llegasteis a la isla Con junto a Kukui Bueno Yo llegué con el mantel La que llegó con Kukui Yo fue Lilia Sí Yo me llamo Lilia Y soy el ayudante del profesor Kukui Y esto es Copiomaster Tienes que disculparme queridos Cuando fui a dar la bienvenida Al embarcadero Se me olvidó preguntar Vuestros nombres Venía de camino A las ruinas A darles A darles Un buen respiro Para tener contento A Tapu Lele Muchas gracias por el interés Muy interesante Por la gente De los Joder Muchas gracias por el interesante Por la gente Y los Pokémon De la Copiomaster De nada No sé por qué De momento No tengo ninguna Lola Pero bueno Sí Continuemos Bueno Rikura Ya sé que Ya sé que has pasado Las pruebas De los tres capitales De Akala Buen trabajo Ahora veamos Si sabes hacerlo Igual de bien Cuando se trata De la gran prueba De un Kahuna Trata de combates Más duro De los De Akala No sé que nivel Tendrá los dos Pokémon Tengo miedo Como que vamos Para allá Estupendo Que sepas Que no pienso Contenerme Mis pequeños Mis pequeños De tipo roca Son los más duros De lo que parecen Si fueran de tipo roca Si fueran de tipo roca Ahora mismo Ahora mismo Voy de la habitación No mentira Si no Esto tardaría Veinte mil años Con un solo clip Nada más No hay que ver No hay que ver La que a una maila Te desafíes La que a una maila Saca Dianche Cámono Otro Uno de tipo roca Uno de tipo roca Cámono Bueno Menos mal Que tenía A Pinocho Como que vamos a usar Hoja Aguda Vale Soy más rápido Que Diancia También es verdad Que soy Unos cuantos niveles Más tanto Que ella Vale Picadura No me matará Trece de vida Vale Hoja Aguda Vale Debilidado Perfecto Blaze Seeken Ahí va Este va a ser Mega seguro Porque si no Si no Si no Mega Diancia Voy a sacar el señor A ver si tiene La mega La mega Piedra Me quedo asegurado A ver si tiene La mega Piedra Cacheo Se llama Si tiene la blaze Es mega Blazing Me cago 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 Tiene haber sido dos megas Y menos mal Me hubiese gustado Que hubiese sido La mega De este ¿Sabes? De... Vale Impulso Se sube la velocidad ¿Verdad? Solo se sube la velocidad Vale Si Se ha subido la velocidad Menos mal Vale Vale Eh... Psicocarga Giga Tiene Giga Drenado Pues imaginaos Si llego a sacar A pin prop Imaginaos Vale Super eficaz Impulso de blazing Así que Imaginaos Si llego a sacar A... A primplot Hasta luego Muy buena ¿Sabes? Ya si eso No veo un mcdonald Vale Supuestamente Le ha quitado más de la vida Supuestamente Ahora mismo El psicocarga Debería ir a Caput A blazing Debería... Ahí estamos Vámonos Vale Señora Vale 109 Pinachos Nivel 32 Perfecto Y quieren Aprender Vendaval ¿Qué dices? Pues le voy a quitar Hoja afilada Porque hoja afilada Ataca a dos Pokémon O más Si se trata de una horda Pero como ya no es las hordas Solo estaban en la En la de Zafiro y Alpha Bueno, ya no sirve Vale Y Aerodactyl Otro de tipo Morroca Pero What You're fucking This Vale Vamos a Carajuan Es una Aerodactyl No tiene Mega Y no Puede usar Zeta Que yo sepa Mordisco Vale Siniestro Vamos a Nuestra habilidad Zeta Para acabar Ya directamente Con Aerodactyl Uso por disco Vale No me debería retroceder Ahí estamos Ahí estamos El movimiento Z De Poder agua De la hidroxión Z Perdón Siempre se me liga Como se llaman Estas piedras Vale Juan Explica su poder Hidro Hidrovórtice Abismar Ahí estamos Y Debería debilitarlo Se ha quedado Un PS Se ha quedado Un PS Vale Va a usar Una poti ¿Sabes? No Ha usado poti No ha usado poti ¿Qué dices? ¿En serio? Nice Perfecto ¿Sabes? Vale Por la prueba De Mayla Ya está Fantástico Fantástico Pero si estás Enojada ¿Cómo va a ser Fantástico? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué siempre hago Fotar a las mujeres? Cuando me llores No, en serio ¿Por qué las hago En pasado a veces? No lo entiendo Soy buena gente Sí, ahora mismo Os he contado Algo personal mío Pero bueno, en fin Cuando me llores El esfuerzo Más brillante Es la victoria Excelentemente Me dejas de piedra Te has ganado La litostal Z Y el cristal Z Bueno, el cristal Z de la roca Bien Perfecto No tengo ningún ataque Tipo roca Pero bueno Me la guardo Prueba Prueba superada Chuuu ¡Dámonos! Perfecto El periodo de listo Tal zeta Lo metes en la bolsa de objetos ¡Caña! Esta es la pose Que permitirá extraer Todo el potencial Del poder zeta De tipo roca El movimiento de cadena Es fundamental Así que no te pierdas Los detalles Justo Usa algo Cuidado Los pokémons de tipo roca Son duros Robustos Y sus ataques Pueden ser demoledores Son justo Lo opuesto a mi Es por eso Que me lo trae a tanto Quiero matar A todas las personas ¿Lo ves? Es lo que ha dicho Vaya Parece que estás muy contento Esta pregunta A lo mejor Te parece un poco extra ¿Qué te traes Las ruinas de la vida Si no eres entrenadora? Pues verás Mi chiquitimbro Viene de un lugar Muy lejano Me gustaría ayudarle A volver a su hogar Pero no tengo ni idea De dónde empezar Y como parece Que tiene cierto interés Por las ruinas He venido a ver Si encuentro Alguna pista O algo que pueda Ser de ayuda Que pokémon tan peculiar Aunque sea nuestro Guardián Tapu Lele Puede ser muy violento Y peligroso Tanto interés Por encontrar Con los espíritus guardianes No será Que este pequeño Es un incluso Más poderoso que ellos ¿Qué? ¿Yo? ¿Poderoso? ¿Qué va? No me voy a convertir En un sol galeo Para nada No, es imposible ¿Verdad? Claro, claro Imposible Claro Que va Para nada Bueno Os aguarda mucha pendura Y si sorpresas Espero que también Lleno de alergidias Voy a acompañar a Lilia A pesar de no ser entrenadora Se está esforzando muchísimo Para ayudar a este pokémon Tiene todo mi apoyo Encanto Hola 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 Una foca Eso mismo ha dicho Hola Hola Una persona de Toda verde La función Acer Dice que vayas Al resort Hanon En cuanto termines La gran prueba ¿Sabes? La función ¿Tiene que hacer? No entiendo Muy bien De que va la cosa Pero es mejor Que vayas Copymaster De hecho Te recomendaría Volar a la ciudad Kantai Y a lo mostre Charizard Si cruzas el puente De ahí Pasando El centro De investigación Y misiones Llegarás Al resort Hanon Enseguida La fundación Acer Copymaster Me voy a quedar Un rato más Para ver Como combate Delo Y la verdad Es que Me acaba de gustar Ver los combates Pokémon Se hacen daño Pero Se está Se Se Que entrenáis Duro Para poder Compater juntos Puede que Aún no sea Tan bueno Como mi Yayo A la hora De sacar El Brione Y el resto De mi equipo Pero estoy dispuesto A darlo todo Con la tan mejora Ojalá pierdas Vamos a perder Si Tú eres Tú eres Mism Tú eres Tú Mism Madre mía Me estoy leando ¿Qué me pasa hoy? Bueno Tú eres Tú Mism Bueno Tú eres Tú Mismo Dilo No importa Quien seas El nieto Del Jajuna Tú Dalo Todo Y ya Está No sé ¿Qué me pasó hoy? Me estoy Lavando Más Que Lo Normal Pues bueno Oye Estáis peleando Podemos matarte ¿No? Vale Pues nada Vale Pues vamos A ir Con Charizard Vamos a ir Aquí Para curarnos Que hay que curarse Lo primero de todo Vale Charizard Charizard Vale Cuando me encuentre algún día Un pokémon Con una mega Piedra Como objeto Será el día Más feliz De mi vida Lo digo muy en serio Porque es como Ya de momento Me he encontrado Unos cuantos pokémons Que podrían tener Eh Mega pedra Lebeleando ¿Sabéis? Y Es como Bueno Pues nada ¿Sabéis? Y bien Te ocupo La energía Muchas gracias Enfermera Joy Besos Ahora es cuando Te envía Un Esto Ahora es cuando Te envía Un cantante De estos De ópera Que te sigue A todas lados Hasta que Paguen la deuda De Del centro Pokémon Y tú Que no tengo dinero Que me dejen Que yo no pago nada Que voy a hablar Con mi abogado Que me dejen Pues igual Vale Mira por aquí Por aquí llegamos A la ciudad De esta De aquí Del Rosal Pataya Pero bueno Vamos para allá El puente Este Adicto La chica Bueno Mela Como que vamos a ver Vamos a hablar Vamos a hablar Si Bueno Para ir para allá Tengo que usar Reprender Y eso me intento Hacer cosas divertidas Con mi vida Si solía hacer El recorrido Seguro que lo pasarías Otra vez de maravilla Pues posiblemente Posiblemente Que hay por aquí Aquí solo hay un barquito ¿Sabes? Eh Una insignia Vale Tenemos 13 Dom insignias Nos faltaría Unas cuantas más Y lo tendremos Ahí un pelícano Vamos para allá Para adentro Mi capitán Vamos para allá También Hola muy buenas Vaya El señor de verde El que se parece Al de Scooby-Doo ¿Sabes? A Shaggy Este Aquí Por fin Pero debes Disculpadme No me he presentado Como debito Me llamo Fabio No Te voy a llamar No te voy a llamar Fabio Te voy a llamar Shaggy Como antes dije Hay algo maravilloso Que quiero mostrar El palaiso éter Como su propio nombre Indica El palaiso éter Es un lugar Densoy Para los pokémon Que flota Placidamente En el mar Una isla Artificial Construida Para preservar A los pokémons No dudo Que estés Inpeciente Por visitarla Pues como lo prometido Es deuda Para todo adulto Responsable Que se percibe De serlo Te acompañaré Hasta allí Quieres decir De verdad No Le digo que no Y me dice Como Pues no Bien Éter casa Acompáñame por favor El palaiso éter Te dejaré En la boca abierta Dilo Pero Ya Dilo Que No llevamos Ni cinco minutos Alejaos Y ya Joder Maila ¿Qué pokémones has sacado? Seguro que un pokémon bebé Tres pokémons bebé Seguro A mí lo difícil Y a mí lo fácil ¿Sabes? Ah Vale Ok Dilo Es retosom Puede ser Espera Yo también quiero ir Vaya La ilustra La ilustre Maya y la persona Nos honra con suspensión Suspensión Experiencia Vaya Son mis pequeñones Como si fueran mis propios hijos No sé No sé No le voy a ingrar a esto otra vez Vosotros Escuchadme bien Vuestro mayor rival Siempre seis vosotros mismos Y vuestros mayores aliados Siempre serán vuestros pokémons No me digas Ah Como sea el pokémon de otro Yo me voy de la vida ¿Qué va a hacer usted profesor? Yo tengo bastantes histones De las que encargarme Id vosotros por si fuera Por mí A ver toda esa tecnología Que tenéis en la fundación Ether Y luego me contáis Venga Nos vemos en la próxima isla Que debería ser Ula Ula Te esperaré en el parque De maile Hala Adiós Isla de Acala Tilo ¿Es eso verdad? Sí Lo sabía Pero porque hablas de diferente No sé Pero Me encanta como me gusta Que las mosques se meten en mi boca Totalmente podemos volver Siempre ahí que queramos ¿Verdad? Muy bien pues Surguemos los mares A lo largo De lo ancho bordo Del gigantesco navío Bueno Vale Es un ferry Vale pues nada Tilo Se ha sacado Las huevos En dos segundos Contra el maila Pero bueno Indiferente ¿No te parece increíble Que este trozo de metal Pueda flotar en el mal? Pues a todo Eso ¿Por qué los pokémons Lo sostienen? ¿A que no lo sabías? ¿Copymaster? En serio Que risa la verdad ¿No? Jaja Ay que ganas de llegar Paraíso Eter Debe ser De ser Una chulada De sitio Nanananananana ¿A quién me da una escopeta? Oye Tilo Menos segundos Que madrón Que tezo Ya no hay Tilo Y hemos ido a una isla Donde solo hay mar Paraíso Eter Y bueno chicos Creo que nos vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Cinco o diez likes Como siempre Suscribiros Si os ha gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Como que vamos a leer Lo que nos va a decir Porque seguramente Nos viene una charla Pero bueno Cinco minutos más tarde Seguimos así Si Estoy escuchando Que le estoy dando Algo Que está haciendo Ruedo Muy bien Aquí estamos Miren Es el paradiso Eter Estas personas Nunca me han gustado Pues ya está Pero espérate Tilo A ti te había matado ¿Qué haces Feebone? Nuestra función Es creado En esta magnificencia Es el único propósito De proteger a los Pokémon No hemos escatimado Un gato A la hora de equiparles Con la tecnología Más punta En el nivel Inferio Nuestros ingresos Están desarrollando Nuevos tipos De pokéballs Todo con el fin De velar Por la seguridad Y la conservación De los Pokémon Por otro lado Está prohibido Usar las Pokémon Dentro de nuestra instalación Emitimos una radio Frecuencia especial Que impide Su funcionamiento Vaya Ya puedo Shut the fuck Tía Pero si es Berma Señor Fabio Vamos a ver ¿Qué significa esto? Dígete a mi Como de corrección Y usé El tratamiento Que merezco Que se lo dote Mi grandeza De acuerdo Señor director Shaggy Que me había olvidado Que se llamaba Shaggy Bueno Es de irme Tengo que Una audiencia Con la presidenta Para hablar Con la preservación De los Pokémon De Cala Encárgate De los chicos Que lo vean Todo bien Y luego Que se vayan A conocer A la presidenta Yo me quería despedir Hace dos minutos Y me está tardando Más de dos minutos Esto ¿Sabes? Se es parecida A Berma Lo que he dicho Os doy la bienvenida Me llamo Zira Bueno Me podéis llamar Berma Es un placer A Lola No se puede No hay otro Que diga No me importa Tu vida En serio Bueno Es un placer Ala ¿Cómo es que nos conoces? ¿Cómo es que nos conoces? Oh dios mío Evidente No Es No Es que realmente Como ya sabéis Nosotros somos Las casas misterios Y conocemos casi a toda Hermita de la persona Por la versión Del mundo Bueno Más o menos Casi todas Los asombrados Nos informarán De todo lo que suceda En la cara Por ejemplo Sabemos que Que ayudasteis A proteger a los Que viven allí Tito Te lo agradezco De todo un corazón ¿Me acompañáis A la entrada principal Que está arriba? Es que así Os puedo echar A los tiburones Más fácilmente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Morir? ¿En este juego? ¿Despedirse? ¿Es posible? Pues se va a ser Botón Y Los voy a pegar Ayuda Ha sido horroroso No quiero ver eso otra vez Las tenía muy Gordas Las manos Esta es la Entrada principal En el mostrador De la recepción Pueden ocuparse De las curar A vuestros Pokémon Si lo deseáis Con P Un Sanflora Y el Visterro Costa que no un guarda Onga Si lo todos Estáis haciendo El recorrido Insular Para convertiros En campeones Eso significa Que tenéis 11 años ¿Verdad? Se nos da que De los cazamisterios ¿Eh? Berman Madre mía Lo sabe todo A comienzos 11 años Cualquier niño que quiera Puede emprender El recorrido Insular Bueno Realmente son 10 En el no sé por qué En este Tempacio tiempo Dijeron Vamos a ponerle 11 Y ya está Yo lo hago Porque quiero Vencer a mi Yayu Y algún día Por eso Seré súper fuerte Por ahora Voy a disfrutar De el correr Insular Y luego Ya se verá Así Bueno Supongo que es Tan buen motivo Como cualquier otro Son muchos De los niños Que deciden Dejar atrás A su familia Para emprender Una gran aventura Y por suerte De tener No están Solos Ya que Los Pocos Son a veces En su nueva familia Pero basta Ya de charro Chicos Vamos arriba Y os enseño El resto De las instanciones Se está tardando Mucho Sujetados Esto puede Ir un pelín Más rápido Lo digo Porque quiero acabar Ya Despedirme Tranquilamente Y Nos vamos Porque se tarda 20.000 años Les recordamos Que el paraíso De Eter Es un área Convencida Que de los pokémons Por razón De uso De las pokémons Está prohibido Dentro de las instalaciones Muchas gracias Mercadona Mercadona Lo siento Lo quería hacer Esto es una pasada Si En esta zona Es un refugio Para los pokémons Que han sido atrapados Por el Team Skull Y también Nos encargamos De algunas especies En peligro Por ejemplo La población De Córsola Se ha reducido Drásticamente En los últimos años Por ser Una presa fácil De los marines Dejadme que os consulte Una entrada De la Pokédex Usar la Pokédex Me recuerda Cuando tenía Vuestra deck Que viajé mucho Por canto Por canto ¡Uuuuuh! ¡Nice! ¡Ah! ¡Disculpad! ¡Que me vaya por la taranguera! ¡Mira! Hablando de Córsola ¡Qué mono es! Córsola En el ola abundante Los mareganindes Su enemigo natural Y por eso Se ven muchas cosas Con ramas de coral Más cortas De lo normal Mi llave siempre dice Que la naturaleza También tiene Su lado cruel Pero la fundación Puede proteger A todos los Pokémon Obviamente Eso es posible Lo que es Intentamos Que preserven El crimen natural Aunque es difícil Juzgar Hasta que Punto Es aceptable La investigación Humana La fundación Es una pasada Aunque no Acabo de entender Una cosa ¿Por qué la instalación Es un sitio Como Lola? Hum La verdad es que Yo tampoco sé Exactamente Por qué Nuestra presidenta Tomó esa decisión A menos cuesta Saber lo que Esta Tiene en su mente Es una mujer Infrugnable Hablando de la presidenta Creo que ahora mismo Se encuentra en la reserva Si queréis Podéis ir a saludarla No, gracias Quiero despedir el vídeo Como que digo Como ya he dicho 5 o 10 likes Como siempre Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Woohoo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!